Hola chicas, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol, pero son personas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar probando esta otra base, no sé si es nueva o no es nueva He leído comentarios que unos dicen que es nuevo, otros dicen que no, pero que también se puso viral en TikTok Y es la base en polvo de Milani Yo, ustedes saben, estoy poniendo o tratando de poner a prueba la mayoría de las bases que vienen en polvo Luego de que L'Oreal sacó la de ellos y se puso súper viral y que hasta el sol de hoy todavía está sold out Muchas marcas empezaron a sacar, como les digo, no estoy muy segura si esta es nueva o no Creo que sí es nueva, pero que ellos también tenían otro, algo así Porque he leído, como les digo, comentarios donde dicen que si es nuevo, otros dicen que ya existía, etc, etc Pero bueno, yo lo que hice fue darme la tarea de ir a comprarlo Que por cierto, también está sold out o por lo menos en mi Walmart local solamente habían tres colores, tres tonalidades Espero que este sea mi tono, no estoy muy segura si lo es, pero viéndolo ahí puede que sea de mi tono Pero nuevamente les digo, no estoy muy segura, ya ven que cuando vamos a farmacia, a CVS, a Walgreens o a supermercados como Target o Walmart No podemos poner a prueba y menos ahorita en estos momentos podemos poner a prueba pues bases o cualquier otro producto Y sobre todas las cosas del drugstore, pues nunca, nunca, nunca hay pruebas Pero vamos a ver qué tal, así que el día de hoy vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver qué tal, vamos a ver si está bueno, si no está bueno Bueno, ya saben, he tenido no muy buenas experiencias con estas bases en polvo Pero yo espero que en un momento encuentre uno porque la verdad eso te saca de apuros y es buenísimo O sea, es lo máximo porque de verdad te saca de apuros Así que el día de hoy vamos a poner a prueba esta base en polvo de Milani Si ustedes quieren ver qué tal me fue, cómo me va y eso, los invito a que se queden aquí Y antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal, el botoncito que está allá abajito que dice suscribir Para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les decía, vamos a estar poniendo a prueba esta base en polvo de Milani Yo la estuve comprando en Walmart y solamente quedaban dos tonalidades Yo me fui por esta que es la 208, la Buff Yo, bueno, no estoy muy segura si me sirva o no Yo viéndolo aquí no se ve tan claro pero tampoco se ve tan oscuro Y como pueden ver el empaque está súper bonito Siento que de todas las que he probado, la más no tan bonita es la de L'Oreal Que por cierto la tengo allá, por eso miro para allá Pero esta, la de Beauty Creation, están súper súper lindas Y bueno, Milani siempre es conocido por utilizar dorado y negro Entonces su empaque es súper lindo Al abrirlo pues tenemos el producto aquí Y en la parte de abajo tenemos una esponja y un espejo Este sí es igual que el de L'Oreal que tiene el espejo abajo y la esponjita abajo A diferencia del de Beauty Creation que tenemos el espejo ahí Y la esponjita aquí arriba Este de Beauty Creation es más como un estilo cushion de esos coreanos A mí personalmente me gusta más así, que tenga el espejito así Es como más cómodo porque a veces cuando tenemos el espejo abajo Entonces tienes que estar bajando, subiendo y bajando y subiendo Para agarrar el producto y verte en el espejo Entonces es un poquito incómodo El de Beauty Creation la verdad sí me encantó el empaque Pero ahí está, así se ve este de Milani Realmente les digo, lo compré en Walmart en un valor de $10.99 Y ahorita estoy en la página de Ulta porque Ulta siempre te dice y te da más descripciones del producto En Ulta no lo puedes conseguir, solamente en línea Y ahorita que estoy viendo veo que están disponibles todas las tonalidades Porque hasta que yo lo comprara en Walmart ya creo que estaba viral y estaba soldado En Walgreens, en Target, en todos esos lugares Yo lo encontré y de bromita en Walmart Pero vamos a leer un poco de este producto Dice que es un conceal, o sea, es un corrector que va a perfeccionar y a poner lisita tu piel Y es un cream to powder foundation Es una base que es en polvo a crema Eso es lo que dice aquí, cream to powder foundation Realmente les digo, vale $10.99 Todo depende de donde lo compres Ya ven que Walmart a veces es más barato que las otras tiendas Vamos a ver, por acá dice los beneficios Dice que es ligerito en el momento que te lo vas a difuminar Que la cobertura la puedes construir Que te va a dar una definición como que ligera mate Tiene extracto de lily y de bambú Que te va a ayudar a controlar el brillo y el aceite También tiene antioxidantes, vitamina A, vitamina E y green tea Y tiene disponible en 22 tonalidades Eso es lo único que dice por acá, déjenme ver Ok, ya estoy leyendo por acá y sí, dice que ya este producto existía Pero dice que está de vuelta y con una mejor fórmula Ven, yo sabía porque sí había escuchado rumores que decían No, pero este producto ya existía Pero entonces yo me metí a ver y creo que el empaque era diferente Entonces era como que una confusión Entonces, sí ya lo tenían en el mercado Solamente que lo volvieron a sacar Pero con una mejor fórmula, dice por acá Ya, eso es todo lo que dice Así que no es un producto que promete mucho que digamos No es un producto que dice que te va a durar 24 horas O no es un producto que te dice que es contra agua, es contra sudor No te dice absolutamente nada Entonces vamos a ver qué tal Voy a acercar la cámara un poco Y vamos entonces a probar esta base en polvo Ya con la cámara de cerca Yo no cargo absolutamente nada en el rostro Si ustedes me siguen en mi canal de vlogs Si no me siguen por mi canal de vlogs Los invito a que me sigan por allá Allá subimos videos diarios Y pues me pueden conocer más Fuera de estas cuatro paredes Como siempre les digo En pantalla se los voy a dejar para que se les haga más fácil Y me apoyen por allá y se suscriban Yo no me estoy colocando absolutamente nada ahorita en el rostro Porque tengo una alergia pues intensa Creo que ya se los había comentado Cuando pusimos a prueba otras bases Y estoy como que tratando de no maquillarme tanto el rostro Por esa alergia que tengo No sé si es el cambio de clima No sé, tengo mucha, mucha textura en la piel Yo antes pensaba que era porque no tomaba agua Pero ahorita que pues entreno y eso Tomo un galón de agua Entonces ya sé que no es el agua Entonces estoy ahorita dejando de utilizar como productos Que si es serum y esas cosas Solamente estoy utilizando mis productos de la Roche Posay Porque son productos que son así como médicos Entonces son los únicos que estoy utilizando Pero ahorita no cargo nada Porque es bien grasoso ese producto Y no quiero como que se confunda Después esa grasa con la base Entonces bueno, así que me lo voy a poner así No cargo absolutamente nada en el rostro Y vamos entonces a agarrar un poco de la base Primero que nada Pueden ver que es extremadamente blanco Para mi tono de piel Yo no sé por alguna razón u otra Cuando lo vi así A simple vista No me pareció tan oscuro Pero luego que agarré el producto Ahí se puede ver que es súper, súper blanco Va a parecer Gasparin chicos Oh my goodness Pero bueno, como les digo Solamente habían dos Y yo lo quería poner a prueba Y honestamente yo pensé Por alguna razón u otra Que de verdad iba a ser el tono de mi piel O sea, a lo mejor Un poquito más clarito No tan blanco así Pero, oh my goodness Este está Pero súper, súper blanco Me siento como cuando probé la base de Revlon Y ahora que me acuerdo El de Revlon Creo que la tonalidad también era Buff Es que yo no Yo no sé Yo Como les digo Cuando lo vi a simple vista Me pareció honestamente Que podía ser de mi tono Pero bueno Oh my goodness Me veo demasiado blanca señores Lo bueno es que esto es algo Que siempre les he comentado En muchos de mis videos Es que A veces cuando las bases Nos quedan muy claros O muy oscuros Siempre hay remedio O sea, siempre hay remedio Para arreglarlo Con un poco más de bronceador Y eso Siempre se puede arreglar Siempre aconsejo Que mejor nos quede Un poquito más oscuro Que blanco Porque si nos llevamos a colocar Bronce Y corrector Pues obviamente va a hacer Que se nos vea mucho Mucho más blanco el rostro Pero miren Así me queda la cosa Extremadamente blanco Oh my goodness Dice que es de cobertura Que se puede construir Honestamente Es un producto Que no siento Que tiene mucha Mucha cobertura Que digamos Creo que ustedes Lo pueden notar ahí No me cubrió mucho Que digamos Yo creo que Casi nada me cubrió Entonces dice que Uno puede colocar Una segunda capa Lo que va a hacer Es que voy a colocar Otro poquitico Solamente en esta parte Que ustedes saben Que les digo Que es mi Lado de imperfecciones Y aquí en este lado Puesto así Esto con la esponja No sé chicos Siento que Se queda en la piel Como encima Como que La piel No se lo absorbe Y no se ve Como bien Balanceado No sé No sé Si ustedes Lo noten Mucho No sé Si tengo La luz Muy alta Bueno Esto siempre Se lo digo Y después Que edito Se ve bien Pero no sé Siento que está Ahí en el rostro O sea Entonces me agarraron Aquí una esponjita A ver Estoy tratando De difuminarlo A ver con la esponja A ver si De repente Está mejor esto Ok A difuminarlo Ahorita con una esponjita Que por cierto No está húmeda Si no más seca Si no seca Está un poquito mejor Porque siento Que ayuda Que se siente Más la base Pero con la esponja Que viene ahí Cuando te la pasas Se queda como que Ahí encimita Definitivamente No siento que sea Un producto Que sea Buildable Porque me coloco Otra capa Y yo siento Que la esponja Se absorbe El producto Más de lo que Me lo coloca En el rostro Porque ahí todavía Pueden ver Mi lunar Perfectamente Y pueden ver Todas las imperfecciones Que tengo En todo el rostro Prácticamente Si me tapo Un poquito Aquí una Marquita que tenía De acné Pero De resta No siento Que tapo Tan bien Y honestamente No me gusta mucho Como se ve En mi rostro Si me lo voy a dejar Voy a pasar a terminarme El resto del rostro A ver si me ayuda Con un poquito Con esta base Porque esta es otra cosa Que también Les digo A veces En el momento De la base No se ve bien Pero Lo estamos poniendo A prueba También a veces Lo podemos arreglar Con corrector Un poquito de rubor Un poquito de bronceador Y eso Entonces eso es lo que Voy a tratar de ver Si puedo hacer Porque honestamente Así Así Esto no me está gustando Mucho Que digamos Ya regreso Con el maquillaje Terminado Siento que Bueno Se ve mucho mejor Díganme ustedes Si no Yo siento que Se ve mucho mejor Obviamente Todavía me queda Un poquito Blanco En el rostro Pero vamos a ver Si con Las horas Esta se va oxidando O no Ya ven que La mayoría De las bases Por lo general Se oxida No todos Pero la mayoría Si se oxida Pero siento que Luego de haberme colocado El corrector Rubor El bronceador Se ve mucho Mucho mejor Que como Cuando me lo coloqué Por eso es que Les digo que A veces Si en el momento La base no se ve bien Ya lo podemos Arreglar y corregir Un poquito Mejor con el bronceador El rubor Y todas esas cosas Y como siempre Les digo Nunca me coloco Iluminador Cuando ponemos A prueba Una base Porque si no No vamos a saber Si tengo grasa Por el iluminador Que se ve como Grasosito O si es por La base Pero ¿Qué les puedo decir? Por los momentos Les puedo decir Me estuve sellando El rostro con polvo Y lo siento bastante cómodo Eso si no tengo que negarlo Es bien bien cómodo En el rostro A diferencia De los otros Que me estuve colocando A diferencia Del de L'Oreal A diferencia Del de Beauty Creation Y a diferencia De el de Benefit Pero si les puedo decir Es por alguna razón O otra Una base Que no siento Que se absorbe En mi piel Sino que se queda ahí Eso no es algo Que me encanta Porque entonces Como que se nota ¿Me entiendes? Se nota a leguas Que mi piel No se absorbió eso Entonces ya por esa parte Pues no me encanta Entonces Vamos a ver Cómo nos va Durante el día Chicos Yo vivo en la Florida Aquí hace calor Vamos a ver Cómo va a estar El clima del día de hoy Aunque hoy se siente Como un poquito fresquecito Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va Durante el día Y bueno Ustedes saben Mi mamá ahorita Está aquí conmigo Entonces ella me puede También ayudar A decirles Cómo se va viendo Durante el día Porque a veces A uno mismo Como que le cuesta Verse bien Sobre todo en la pantallita En la cámara Es un poquito difícil Así que Bueno Nosotros lo estamos viendo Durante todo el día Y a ver cómo nos va Con esta base De Milani Chicos Estoy en la Walmart Porque mi mamá Tiene una cita ahorita Pero miren Quiero mostrarles Cómo se ve La base Saben que Por una razón u otra En el momento Cuando me lo coloqué Sentí que se veía Súper Hiper blanco Pero ahorita Como que No se ve Tan blanco Como que Se oxidó Un poquito Y les puedo decir Que me gusta mucho Porque se siente Súper cómodo Les puedo decir Que no siento Como que cargara Base Ya ven que hay Base que te colocas Y se siente Súper pesado Este la verdad Es que No Tú crees Que se me oxidó La base Si yo también Le dije Si se oxidó Un poquito Porque cuando me lo coloqué Parecía gasparín Bueno ustedes lo vieron Y ahorita Dice mi mamá Que por acá Se ve un poquitito Blanco Pero el resto Yo siento que se ve Bonito La verdad Me gusta O sea me gusta Como se está viendo Mi piel Y bueno ahorita Tengo un poquito Menos de alergia Pero todavía Tengo un poquito Pero siento que Por los momentos No me lo ha resaltado Mucho Porque como es una base En crema No es base En polvo Pues no me lo resalta Tanto Pero bueno Así vamos con la base Por los momentos Me ha gustado Vamos a ver Cómo nos va Más tardecito A ver si nos llega A salir grasa O no Estamos aquí Que nos vamos a bajar En Burlington Chicos Pero les quiero dar Un update De cómo está La base Así se ve Ya me veo grasa Ya tengo grasita Sobre todo Como en este lado Verdad Aquí Es que mi mamá No puede ver bien Porque Acabamos de salir Del examen del ojo Entonces no puede ver bien Pero ya en esta Parte Como que tengo grasa Y siento que se me acumuló Ya un poquito Aquí Y pueden todavía Notar como la grasa Entonces Para tan temprano Y que no hay sol Ni estoy sudando Y que tenga grasa Está haciendo frío Si está haciendo más frío Pues Ya saben No me encanta tanto Pero sí Así Más de cerquita Para que lo puedan ver Pero sí se siente cómodo Eso sí Me gusta como se siente Pero Como si fuera así Nada Sí Como si no tuviese nada Pero Al tener ya un poco De grasa así En la cara Pues no No me gusta tanto Chicos Les voy a hacer el update De la base ¿Cómo se ve Paul? Se te acumuló Y se le fueron De la nariz Se me fue la nariz Porque por supuesto La mascarilla Y miren Está lleno de base Y se me acumuló aquí Déjame ver Siempre se me acumula Aquí alrededor Y tengo grasa Tengo grasa chicos Miren Es que se ve La grasa aquí Y usted sabe que Yo no me coloco iluminador Ni nada por el estilo Así que No es tan bueno Como Tik Tok decía Que era Como que se cuartea Como que se cuartea Dice mi mamá Como que es pesado Como que no se absorbe A la piel No se sienta en la piel No se sienta en la piel Dice mi mamá Así que bueno Así vamos chicos Pero por los momentos No me gusta mucho Que digamos Ya saben ustedes La rutina De mi día a día De todos los días Chicos A sacar a mi pequeño 8 Y disculpen Que tengo aquí sucio Pero mi pequeño 8 Estaba afuera Y lo cargué Para ponerle la pechera Y eso Y me ensució Pero miren Update de la base ¿Qué te parece Pau? Bien grasoso No No Es que no me lo puedo ver Tan bien En la pantalla Pero así se ve Mi mamá dice Que no se ve tan grasoso Tan 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 grasoso Pero si tengo un poquito Pero si tengo un poquito En esta parte Sobre todo Como en los cachetes Como en mi zona T Como siempre Tengo Grasita Pero va bastante bien Si ya Pues esta partecita Se desvanece un poco Por supuesto Comimos Mascarillas A cada rato Pues ya no hay mucho Pero no hubo calor Pero no hubo calor Entonces para que No haya habido calor Y me haya salido grasa Porque imagínate Está frío Pues Está ruda la cosa Así que bueno Así vamos Díganme ustedes Que tal le está pareciendo Personalmente Para que me salga grasa Si ustedes saben Que no me gusta mucho No sería mi favorito Y siento que Prácticamente Como a la hora y media Me empezó de una vez A salir grasa Entonces Bueno Así vamos Pero si les digo Se siente todavía bien Pero eso si les digo Se siente bastante cómodo Bastante ligerito Como si no tuviese nada En la cara Porque yo normalmente Cuando utilizo base Y cuando son muy pesadas Quiero quitármelo de una vez Con este Les puedo decir Que se siente bien bien cómodo Se llegó Como si estuviese por fuera Como que si Mi rostro no se absorbió El producto O sea Se ve No sé Como raro No me había visto En todo el día En el espejo Para nada Me había visto Si no hasta ahorita Y la verdad es que No es una base Que me gustó No es un producto Que les recomiendo Y yo juraba Y yo pensaba Que iba a ser buenísimo Porque hay una base De Milani Que es muy 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 bueno Y sobre todo Para piel grasa Por supuesto Esta es una base Que es en crema Siempre lo he dicho Las bases en crema Para mi tipo de piel No funciona Siempre me sale grasa No sé No me encanta Al igual que las bases En stick De la misma manera Cierto que No ayuda mucho A mi tipo de piel Así que No sé Qué tanto lo puedo notar En cámara A lo mejor mucho A lo mejor muy poco La verdad No lo sé Porque ya ven que A veces en cámara Se ve diferente Pero sí Definitivamente No tengo base Por lo menos En esta zona En mi frente todavía sí Y pues lo puedes ver Que está grasoso Sobre todo en mi zona T Entonces Definitivamente No No es una base Que Me gustó No es una base Que les recomiendo No No sé O sea No O sea No tengo más Nada que decirles Coméntenme ustedes Allá abajo Si ustedes lo probaron Si lo han probado Si lo tienen Si a ustedes les gustó Y díganme Qué tal les pareció Porque por supuesto Todos tenemos Gustos totalmente diferentes Todos tenemos piel Totalmente diferente Lo que me sirve a mí Puede que a ti no te sirva Entonces yo quisiera ver Yo quisiera escuchar Qué piensan ustedes Si han probado esta base Les gustó No les gustó Me encantaría leerlo Pero personalmente Lamentablemente No siento que Para mi tipo de piel Esta base funcionó muy bien Así que Eso es todo Lo que tengo que decirles La verdad No me había percatado De cómo Estaba Como que no No sé No sé No se sienta bien En el rostro Así que Sí chicos No se los recomiendo No me encantó mucho Que digamos Así que No es Carol Approved Pero bueno chicos Si les gustó este video No olviden regalarme un like No olviden comentarme Allá abajito Qué les pareció a ustedes Si ustedes ya tienen esta base Si ya lo probaron No olviden por supuesto Seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi página de Facebook En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Bye